Buenas noticias para el Club de Balón Manos 6 de Nadal. La jugadora del Global Mar Silan, Carmen Prelchi, ha vuelto a recibir la llamada del seleccionador del equipo juvenil, Gennaro Félix. En esta ocasión ha sido convocada para participar en la fase clasificatoria del Campeonato de Europa. El Combinado Nacional se concentrará del 15 al 19 de marzo en Guadalajara y posteriormente viajará a Montenegro para disputar esa fase de clasificación, donde se medirán a Montenegro, Moldavia y Eslovenia. Carmen Prelchi se perderá por lo tanto dos de las tres últimos partidos de liga que disputará su equipo. El Global Mar Silan 6 de Nadal Coya se juega en este tramo final del campeonato el título autonómico de la división de honor cadete femenina. A falta de cuatro jornadas para el final de la temporada el equipo vigueso ocupa el primer puesto pero tan solo suma un punto más que el segundo así que todo apunta a que el título se decidirá en la última jornada.